Intendente Serenata de San Cayetano, fiesta patronal de Lomas de Vallejos. Sí, sí, como habitualmente todos los años le brindamos nuestra Serenata a San Cayetano. Un año más que estamos acompañando a San Cayetano y a nuestro pueblo. Como es histórico, ¿no? La Intendente siempre en la Serenata presente. Sí, sí, por supuesto, nosotros siempre estamos acompañando a todo nuestro pueblo. También, hace poco se vivió la fiesta del Cordero Lomeño con un éxito rotundo. Sí, sí, hemos festejado la décimo tercer fiesta del Cordero Lomeño. La verdad que tuvimos más de 10.000 personas, 10.000 visitantes, así que muy contentos. Hemos brindado 280 estacas, todas cargadas, así que muy bien. Nos visitó el gobernador y redobló la apuesta al año que viene a 400 corderos, así que bien, bien. A parte del gobernador, también estuvo el precandidato a vicepresidente por parte de Patricia Búlgris, Luis Pietri. Sí, sí, nos ha acompañado durante toda la fiesta, así que brindando su propuesta, hablando con la gente. Así que bien, bien, contentos nosotros con esa visita. Y en ese marco también se inauguraron 10 viviendas en Yondivey, en el paraje de Zapallo. Sí, sí, la verdad, muy felices de poder brindar un techo propio a 10 familias que, por supuesto, la necesitan muchísimo. Tenemos 10 viviendas más para el paraje de Zapallo y 20 viviendas más para Lomas de Vallejos. Así que, ¿qué más podemos pedir? Vamos a dar otro poquito, aportar otro granito de arena a brindar una solución tan importante, ¿no es cierto?, que es el techo. Si bien nos solucionamos todos los problemas, pero colaboramos, ayudamos a que de a poco vamos a ir mejorando. Bueno, resta ya pocas horas para el acto central, la misa y procesión y el almuerzo comunitario. Sí, sí, la verdad, emocionados por poder compartir con esta cantidad de gente un año más, de poder acompañar a nuestro santo patrono, que todo el año nos da protección, ¿no es cierto?, a todos, todo el pueblo. Por ejemplo, cada año tenemos más visitantes, más gente que viene, yo creo que es porque se sienten cómodos y nosotros felices de poder recibirlos. Gracias, intendente. Gracias a ustedes por acompañarnos y desde Lomas de Vallejos siempre los esperamos.